hola amigos como pueden ver aquí está mi gallina claudia con sus pollitos vealos ellos se salen de la verja pero a ella no la dejó salir para que ellos regresen y se mantengan acá ya que antes se me iban lejos amigos les cuento que a mi gallina claudia se le murió su pollita recordarán que tenía cinco y una no era de ella que era de olivia era nieta de esta gallina claudia y lamentablemente murió la de claudia y la de olivia y sigue con ella vean como se fueron los pollitos para allá hasta la gallina no me gusta que se le aleje mucho aunque ellos ya casi cumplen más o menos como un poco más de mes y medio pero no me gusta que se alejen ya que es peligroso por los gatos veanlos amigos como pueden ver la gallina nos está llamando esperemos que se vengan para acá y les cuento que ahora como les comentaba mi gallina claudia tiene solamente cuatro pollitos que cuidar tenía dos gallinitas y tres gallitos y lamentablemente murió una de las gallinitas que era la hija de ella y ahora le queda esta gallinita que ven por aquí al lado de ella que es de olivia tampoco se las mostré amigos para no estar enseñándoles cosas tristes como les he comentado en vídeos anteriores ya bastante les he enseñado que mueren pollitos y pues no creo que sea bueno para ustedes ni para mí vean amigos se han escondido aquí debajo veanlos ahí aquí están escondidos como pueden ver se los quise enseñar para que vean lo que ha pasado con ellos ya que esta es la tercera vez que mi gallina claudia tiene pollitos la primera vez ustedes no los vieron pero es olivia coco y kiwi ellos son los pollitos que ya crecieron y ya es una gallina y dos gallos y la segunda vez pues es de la pollita grandecita que tengo que tenía viruel y se curó que solo sobrevivió ella a pesar de que había nueve y esta que es la tercera vez amigos que se las estoy mostrando como pueden ver la tengo libre siempre y en las noches la guardo para que los pollitos no pasen frío y duerman en las aulitas que creen amigos han crecido esperemos que estemos equivocados y no sea solamente una gallina caiga más yo les estare informando de lo que suceda y de como van creciendo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan ser de los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!